Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Están distraídos Están distraídos Están en serio Saluditos Saluditos Ahí está la mera Lucy Hola, hola, saludos Cumbia ¿Y eso? Sí hombre Aguardo el teléfono Cumbia Cumbia La cumbia conmigo Están saludando a todos Nos están viendo Nos están viendo Aquí apoyando a la Chichiwiki Inscríbanse al canal de Chichiwiki Y denle like mi niño precioso Y denle like Aquí en la Chichiwiki Aquí abajo en la Chichiwiki Y denle like Escríbanse al canal de ella Inscríbanse para todos Aquí la viadora se fue a la Chichiwiki Me voy a desatratar Chichiwiki Aquí vamos Con mi colega Nelson Sí Bonito todo lo que se viene Desde dentro de mi cocina Así es Saludos a todos Es muy bonito pasarla con ellas Gracias 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 Abrazos Gracias Besos Eh Ah por Don Hipólito Que onda De una semana